Me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Yo no sé quién es llorar, si el canto le hace bien al alma También yo me he sentido solo, con la vida vacía y sin amor Siente el dolor más alto, siente el dolor Haz intenso el dolor interior, deja que fluyan tus lágrimas libres Solo Dios tiene paz a lo apropiado, para calmar la necesidad de tu alma Cuando te sientas solo, con ganas de llorar Comprie Jesucristo, y cuéntale tu venas Cuando te sientas sola, que se sientas esta canción Que el rayo de Jesucristo, alegra su vida Si esta que el mundo es grande, que hay alguien como tú Que el mundo se ha robado